Muy buenas tardes, Presidenta. Y por su intermedio, saludar a todos los convencionales constituyentes presentes y a todos los chilenos, especialmente a quienes viven en las comunas de Recoleta, Independencia, Huachulada, Conchalí, Quinta Normal, Cerro Navia, Renca y Loprado. Ciudadanos que miran este proceso con sentimientos muchas veces encontrados, algunos con una esperanza de poder realizar aquí los cambios que nos lleven a un Chile más libre, y más justo, pero hay otros que miran con una algítima desconfianza y resquemor el proceso que está por venir. Estos sentimientos son naturales si tomamos el real peso al proceso que llevamos adelante, que es la redacción de una carta fundamental, que permanezca en el tiempo, estructure instituciones sólidas al servicio de la gente, y que reconozca los derechos y libertades de las personas frente al Estado, y, sobre todo, frente a las mayorías circunstanciales. En el debate previo y en las comisiones de los reglamentos transitorios, vimos dos realidades muy opuestas. Por un lado, actitudes de censura de convencionales y de ideas, el no respeto a acuerdos y argumentos que muchas veces faltaban a la verdad. Pero también vimos a muchos convencionales que se abrieron al diálogo y, con respeto, defendían y rebatían las ideas, aun cuando la mesa abrió muy pocas oportunidades de una real deliberación. Por lo tanto, el desafío es claro. Redactar una Constitución para todos y cada uno de los habitantes de nuestro país. Y para lograr lo anterior, se necesitará profundizar un proceso de diálogo, debate y deliberación, y lograr acuerdos transversales que respeten los derechos y libertades de todos los habitantes de nuestro país. El objetivo de una Constitución es justamente ser la casa de todos, garantía de mínimos comunes que permita que todos los sectores democráticos puedan acceder a gobernar. Es decir, ideas de izquierda, de derecha, de liberales, de conservadores. El trabajo en esta Convención va a requerir de todo nuestro esfuerzo para asegurar una norma fundamental, democrática y objetiva, que no excluya la participación de nadie y que no quede reducida a ser la Constitución de quienes se impongan por una mayoría circunstancial o por hablar más fuerte. Pero una Constitución no se entiende sin un reconocimiento al derecho a la vida y la dignidad de todo ser humano. No se entiende sin la libertad de asociación y libre emprendimiento de personas y familias para progresar con sus proyectos de vida por sobre un intervencionismo estatal asfixiante. No se entiende sin el reconocimiento del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos por sobre proyectos que buscan uniformar el pensamiento. No se entiende sin un Estado de derecho que haga frente a la delincuencia y la violencia y no permita más impunidad y sobre todo le haga frente al terrorismo que vive en las regiones del Bío Bío y la Araucanía por el bien de todos quienes viven ahí. Por el contrario, si nos quedamos con el peor del debate previo, las malas prácticas que se vieron en la discusión de los reglamentos, y si no se reconocen todos los derechos y libertades de las personas y las familias que son anteriores al Estado, corremos el peligro de aprobar una Constitución partidaria, arbitraria y o excluyente. Y si no somos capaces de escuchar todas las posturas que se impondrán, visiones extremas o sectarias que difícilmente podrán perdurar en el tiempo. No podemos olvidar que nos debemos a Chile y su gente, que estamos reunidos aquí para plantear una Constitución al servicio de las personas, y que las mezquindades políticas atentan directamente contra el bien común de aquellos que con esperanza depositaron la confianza en nosotros. No nos sorprendamos que si continúa el engaño de la superioridad moral, la cancelación de quien no adopte aquella postura identitaria, la apología a la violencia y la violación de los acuerdos comprometidos, la ciudadanía mire con cada vez más desilusión y decepción como sus anhelos de un Chile más libre y justo son echados por la borda. Es por ello que quiero invitar a todos los constituyentes a realizar un cambio sincero en la forma de llevar adelante este proceso, respetando a quienes piensan distinto, a debatir cada una de las comisiones con ideas y argumentos basados en la evidencia, con la verdad por delante, dejando a lado los prejuicios, las consignas y las mentiras. Yo apoyaré siempre las ideas que vayan en beneficio de la ciudadanía y tengo claro que incluso muchas veces tendré que apoyar ideas que no son idénticas a las mías. Pero tengo aún más claro que no seré cómplice de lo que a todas luces puede acabar con una historia republicana y democrática de la cual nos sentimos orgullosos de decir que somos chilenos y que hacen de nuestro Chile el destino de muchos que arrancan donde justamente se promueven estas nefastas y fracasadas ideas. Muchas gracias. ¡Viva Chile!